Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante. Debido a la ausencia del fiscal general Carlos Amarripa Aguirre, los estudiantes de la Universidad de Guanajuato decidieron no hacer un acuerdo con el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino y el alcalde de la capital Alejandro Navarro Saldaña. La ausencia de Carlos Amarripa fue justificada por el gobernador Diego Sinue al señalar que el fiscal tenía una reunión a las 10.30 con los papás de Ana Daniela Vega. En una reunión que sostuvieron los estudiantes, que exigen seguridad, señalaron que al no estar presentes los cuatro funcionarios que citaron, no tendrían ningún acuerdo y se mantendrán en paro de actividades. Suman ya más de 113 desaparecidos en lo que va de 2019 en el municipio de Irapuato. 25 de estas víctimas son internos del anexo El Señor es mi Salvador, quienes fueron privados de su libertad por hombres armados. Este no sería el único caso y se habla de más personas levantadas en diversos puntos de la ciudad. Fuentes allegadas a la corporación señalaron que entre las 3 y las 4 de la madrugada de ayer miércoles, los reportes al 911 que alertaban de un plagio múltiple fueron continuos, por lo que desplegaron movilizaciones por diferentes colonias, mientras las versiones extraoficiales relataron que los elementos federales se replegaban. El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez solo reconoció el hecho registrado en el anexo, pero declaró que no sabe el número exacto, pues no hay información de familiares que se hayan acercado a decirle algo a la autoridad. Para el próximo año, además de la energía eléctrica, el cobro del agua también tendrá un incremento que será del 3.5% de acuerdo al índice inflacionario, el cual los ciudadanos pagarían de manera mensual, explicó la diputada del PAN Alejandra Gutiérrez Campos. En entrevista, la también presidenta de la Comisión de Hacienda, Alejandra Gutiérrez Campos, detalló que el aumento del 3.5% al cobro de agua no se aplicará de manera total en enero, sino que se hará por indexación, por lo que se dividirá mes por mes para no afectar la economía de los ciudadanos. Continúen pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde vean el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.